¿Qué tal el fin de semana? Pues no de siempre. Hemos estado en casa de mi suegra. Ya sabes, la mujer está muy mayor. Y lo que quiere es que todos estemos juntos. ¿Y tú qué tal? Yo, bueno, cocinando para los niños, ya sabes. Que si, ya sabes cómo son. Que si mamá gazpacho, mamá gazpacho. Pero me he comprado un vestido muy chulo. Por lo demás, nada. ¿Hay que ver, hija, este tiempo? O hace frío, o hace calor, o llueve. Sí, esto es cosa del calentamiento universal este. Pues era eso.